Hola, saludos a las personas que me siguen en Instagram, en Facebook y también en mi canal de YouTube. En esta ocasión quiero informarles sobre una nota informativa brindada el día de hoy por parte del ejército de Nicaragua en su expresión del batallón ecológico Bozaguas, la nota informativa 03-2018 sobre el intercambio de disparos con delincuentes. Hecho ocurrido el día de ayer a eso de las 8 y 30 de la mañana en el sector de El Castillo, a 34 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ciuna, cuando tropas se disponían a verificar información vinculada a la existencia de plantillo de marihuana. En el operativo se incautaron dos bultos en sacos de 100 libras llenos de marihuana. El coronel Rafael Varela, jefe del batallón ecológico Bozaguas, nos va a ampliar esta información en la siguiente entrevista. En primer lugar, buenos días pueblo de Nicaragua, estimados miembros de los medios de comunicación social, reciban como siempre un fraternal y caluroso saludo de parte de nuestro comandante en jefe, general de ejército, Julio César Avila Castillo, su comandante general y todos los que integran el batallón ecológico del ejército de Nicaragua. En esta ocasión, cumpliendo siempre con los planes de protección y seguridad en el campo, nuestro ejército daremos a conocer una nota informativa que dice lo siguiente, Ejército de Nicaragua, batallón ecológico Bozaguas, intercambio de disparos con delincuentes. A las 08.30 horas de la mañana del día miércoles 14 de febrero del 2018, una patrulla del batallón ecológico Bozaguas se desplazó a los sectores de El Castillo, a 34 kilómetros aproximadamente al noroeste de Ciuna, para verificar información vinculada a la existencia de plantillos de marihuana. Cuando la patrulla llegó al lugar, se encontró con cuatro elementos no identificados, a quienes se le dio la voz de alto ejército de Nicaragua, haciendo caso omiso y atacando a la patrulla con disparos de armas de fuego. Ante la agresión, los efectivos militares, con sus armas de reglamento, rechazaron el ataque, resultando fallecido uno de los delincuentes no identificados y los demás se dieron a la fuga. En el lugar se incautaron dos bultos de sacos de 100 libras llenos de marihuana. Las autoridades competentes están realizando la investigación correspondiente, dado en la ciudad de Ciuna a los 14 días del mes de febrero del año 2018. Batallón Ecológico Bozaguas, Ejército de Nicaragua. Si quieres ver más videos de este tipo, no olvides suscribirte a mi canal en YouTube como Marlon Pérez Nick, o seguirme en la página de Facebook como Marlon Pérez.